Todos me dicen El negro llorona Negro pero cariñoso Todos me dicen El negro llorona Negro pero cariñoso Yo soy como el chile verde Llorona picante pero sabroso Yo soy como el chile verde Llorona picante pero sabroso Salías del templo un día Llorona cuando al pasar yo te vi Salías del templo un día Llorona cuando al pasar yo te vi Hermoso huipil llevabas Llorona que la virgen te creí Hermoso huipil llevabas Llorona que la virgen te creí Si porque te quiero quieres Llorona quieres que te quieran más Si porque te quiero quieres Llorona quieres que te quieran más Si ya te ha dado la vida Si ya te ha dado la vida Llorona porque quieres Quieres más Si ya te ha dado la vida Llorona porque quieres Quieres más Ay de mí llorona 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 de azul celeste Ay de mí llorona 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 de azul celeste Ay de mí llorona 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 llor Gracias por ver el video